¡Suscríbete al canal! Me he rayado Venga, lo habíamos dejado después de salvar a los aldeanos, coño Del Volger o Valder, ¿cómo se llama Valder, no? El jefazo ese de Macabria El grupo ha escapado al bosque umbrío, pero no es peligroso y lo guardan allí Vamos allá Coño, el Kha'zix ¿Quiénes son estos intrusos? Venimos en Zundepaz, Floránido Solo queremos cruzar tus tierras Atravesar el bosque umbrío Una lección arriesgada ¿Qué tal la voz? Bye, ¿no? Estas son las tierras de los Floránidos Aquí vivimos y aquí cazamos Los humanos no vienen por estos lares El reino de Gindal negoció el derecho de paso hace generaciones No lo utilizamos muy a menudo, pero ahora nos hace falta No tenemos otra opción Es que es Kha'zix, tío Donde la señorita solo busca pasar, Sitch busca sustento Acaso está semelazando a la reina de Gindal Reina, dices Como si un título rimbombante fuera a impresionar a Sitch Da igual los nombres que os pongáis Seguís siendo de carne y hueso Sitch se sampara primero al viejo Y luego a señorita será el segundo plato ¿Y el perro cuando? Postrecito, ¿no? Quieto, extraño Pero ahora es mi acero Ah, que no juego con él El bosque es tenso y la niebla se torna espesa Pero debemos continuar Deberíamos mandar a explorar a unos perritos matones Los perritos hacen daño crítico si hay otro perrito cerca del objetivo Y lo que es aún más importante Pueden ver más allá de la niebla Deberíamos mandar uno a la montaña Desde ahí arriba se tiene mucha mejor vista Así que es una posición excelente para localizar enemigos ocultos Vale Vamos Escondidos entre los árboles Hay soldados floránidos al acecho Ahora que podemos verlos han perdido el elemento sorpresa ¿Y qué son? Ah, son de... Son espadas chinés Infantería básica Útil para tomar estructuras Golpes críticos si estás junto con un comandante ¿Cuánto quita el perrete? 56 84 Está rotísimo el pavo este, ¿no? Joder, el tío este está fortísimo A tu casa, crack Los perros dicen que tienen crítico Si hay otro perro cerca, ¿no? Ah, junto al objetivo No han hecho nada No puedes... Este no puede ser crítico Este no puedo atacarle Vale, esto es nuestro ya Lo que no se mueven, ¿no? O bueno, ahora que les he descubierto, igual sí Me atacarán el perrete, tío ¿Me atacarán? ¿Lo ataco yo primero? Por si acaso Voy a ponerlo aquí ¿Y se ataca cualquiera de los dos? ¿Ves? Me imagino que el perro le hará crítico El perro debería haber hecho crítico, ¿no? Espera, como era para no moverlo Y atacar Ah, vale, no llega, ¿no? Vale, muertos Otro ahí El emery que está roto, ¿eh? Se buge al audio Vale No me atacas a los perretes, porfa ¡Bobo! Pobrecitos Bueno, tengo tres de defensa igual que él Vale, bien Yo creo que he aguantado bien, ¿no? Vale, ¿cuál es el objetivo? ¡Dios! Este mapa es enorme Este mapa es súper grande, tío ¿Le gana? 55 Sí, sí le gana Muertos 41 ¿Qué puedo hacer? Ah, me cae otro perrete aquí Mierda, los arqueros, tío Bueno, me matará uno como mucho Sí Van a atacar al menos indicado Son tontos Ah, no le he matado Vale, está muerto Vale, tengo que reforzar a estos perretes Pero esto aún no tiene vida suficiente Venga, por aquí Voy a ponerlo aquí Para que el perrete pueda reforzarse aquí Vale Que se cae aquí el perrete Eh, tiene magia Ahí va A ver, me estoy confundiendo todo Buen ataque Emeric, tu grufa está listo Así es Este Vestoria tiene un par de trucos guardados bajo la manga ¿Qué hace? Puede invocar una gema llamada Piedra de Guindal Un objeto protector muy poderoso Su aura proporciona una gran bonificación de defensa a nuestras unidades Vaya Sí, pero no lo voy a usar ahora Vale, está muerto Por aquí no hay nadie, ¿no? Bueno, no lo sé Me espero un turno más para reforzarme ¿O lo hago ya? ¿Cómo lo hago? Aquí, coño Estos dos juntitos de la mano, eh Recordad que son piqueros Y si están juntos Me voy a hacer si dejo hasta atrás y me atacan ¿Qué pasa? Esto no pueden tomarlo, ¿no? Los perros, ¿no? Uf, me envalentono mucho aquí, eh Tengo que poner un perro en esta montaña, creo Vale No viene nadie Esto es mío No llega a la montaña, tío Va a terminar el turno, ¿no? En contra... Ay, perdón Deberíamos aprovechar para añadir más gente al equipo antes de cruzar el río O sea, que el río tiene pinta de... Cuidado, ¿eh? Tengo mil y pico de oro, tío Caballeros Quiero poner a este en la montaña No hay nada aquí arriba ¿Ya te estás asustando? Espero que sí Joder ¿Cuántas tropas hay? Hoy me viento en el norte y en el sur A lo mejor sería inteligente dejar unos cuantos perritos matones cerca de las montañas Me van a quitar esto, ¿no? ¿Y si dos a Emmerick aquí abajo? Creo que dejaré a Emmerick aquí abajo, ¿eh? Y voy a dejar un perrete aquí Vale, te voy a poner este perrete en esta Y a este lo pongo en esta montaña Desde aquí va a ser más efectivo, yo creo Y a mis piqueros los voy a dejar aquí Dios, pero cuántas unidades hay Perros también Tienen perros Así que no sé si por aquí abajo Venga gente, ¿sabes? O por aquí Me gustan mucho los caballeros Lo han choteado, ¿eh? ¿Se han ido? Se han cagado todos, ¿no? ¡Hostia! ¿Esto qué es? Mago Unidad fuerte para combatir amenazas aéreas Golpe crítico si tiene tres o más de defensa Puede curar un 20% de la salud de aliados ¡Qué hijo de puta! Pues aquí me van a reventar el pobre piquero, tío Voy a ponerlo aquí al lado Ah, pero este llega aquí Espérate, no le hace falta moverse, ¿no? Atacar Vale Ah, la tomo por culo ¡Venga! Fuera de aquí ¿Qué me está atacando? Mierda Que dos de las montañas Más cuatro tienen Dios Qué hijos de puta Me matan al piquero Los perretes de los... Qué bonitos son Hostia, pobres piqueros, ¿no? Vamos Un momento Eh... Perdona que tengo un mensajito, ¿vale? Eh... Tengo que atestar Es importantillo Mmm... Buah, tengo que defender esto aquí abajo Pillo un par de piqueros más Vale Para que te fuera Me hace falta defender aquí De alguna manera, ¿eh? 80% Se me muere el piquero, ¿eh? ¿Qué hago ahora, tío? Bueno, esto hay que matarle Los perretes revientan No pueden tomar esto, tío Vale, están muertos ya Quiero montar el perrete aquí ¿Puedo reclutar piqueros? ¿Perretes? Ah, puedo Voy a pillar perretes Nada, voy a pillar full caballeros, tío No sé qué hacer con este caballero Emmerich puede defender aquí perfectamente El pobre piquero Voy a ponerlo aquí A ver si gana algo de defensa Y sobrevive Que lo dudo Mierda, los arqueros, tío Dios, me los han guanchoteado No llego a atacar a este Bueno, está muriéndose De todas formas Está muerto Se están matando ellos solos No pueden No pueden capturarlo, tío Bueno, pero Voy a dejarlo por aquí Para defender ¿No llega ahí? Sí, sí llega Ah, no llega Tendría que moverlo No sé qué Si ataco a este Me va a matar el arquero Que está allá arriba No veo, ¿eh? Hay que capturar esto A ver, ¿cómo hago esto, tío? Voy a sacrificar el perrete ¡Hostias! ¡Ay, no ataca! Si le sorprende, no ataca Toma, sin necesidad de moverse Maravilloso Vale, ya está, ¿no? El puto arquero que hay aquí arriba Me está reventando Este cabrón Bueno, se han movido No van a hacer suficiente daño ¡Dios! ¡Cuánta gente! Voy a pirar Otras a hetero Vale Gente, ¿os molesta que adelante las animaciones? Va, pero Les estamos reventando, ¿eh? 39 Voy a retirarlo Vale Vale, por ahí no hay movimiento Así que estamos bien Por aquí abajo ya no hay nada, ¿no? Creo Joder Joder Joder, lo que pegan estos tíos Me matan a mis perretes Vale Solo queda movimiento por arriba Por abajo no hay nada Yo creo Voy a sacrificar esta unidad Me da igual No Me he equivocado de botón, tío Me he equivocado de botón 100% ¿Por qué no hay nada? Me he equivocado de que pena Joder Podría haber matado a los perretes Yo creo Ay, Meric No tienen cojones Los perritos ni nada Me han hecho daño, ¿eh? Qué guapo el idioma del agua Menos dos En el agua tienes menos dos de defensa Hostia, el Sech Este era el malo, ¿eh? Qué guapo está Ah, que me siguen atacando por abajo No te puedo creer Vale Vale Vamos a estar a casa Otro fuera Vale ¿Por qué no hay nada? 62, 10% Ah, sí, sí pueden ¿Desde cuándo pueden atacar? ¿Desde cuándo los caballeros pueden atacar eso? Vista móvil Otro caballero Para que no me la líen por aquí, ¿eh? Hostia, pero que no me maten a Meric He ido muy valiente, ¿eh? Bueno, no me hacen crítico Porque no tengo otro piquero Pero tengo menos dos de defensa Bueno, no importa Escucha, voy a tener que retirar a Meric Excelente Parece que esa era la última De sus unidades de emboscada De retaguardia Ahora podemos concentrar Todos nuestros esfuerzos En los floranios del frente del norte Para ganar esta batalla Hemos de acabar Con su cuartel O con su comandante Vale Pues por el sur No viene nadie más, ¿no? Pues venga, para arriba Tiene menos dos de defensa en el agua El tonto La ha liado parda el tío, ¿eh? Dos por ciento Ah, me sale una flechita Cuando el personaje se va a mover De eso no me di cuenta en el último episodio ¿Os acordáis? Pero ¿por qué se mueve? Sale una flechita ¿Cómo van, tío? Vale Piqueros Ni de coña Cuarenta y siete Treinta y cinco la haría, ¿eh? Está a cinco de vida Está rodeadísimo el seche Mierda, mis arqueritos nuevos Feo Un poco feo, ¿eh? Pero sigue en el agua, el bobo Ah, no puedo pegar aquí Vale, los muevo Aunque quite súper poco Es fuerte este tío, ¿eh? Pero puedo... Ah, no puedo Bueno, puedo atacarle desde las montañas Lo mato Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Uno por ciento Ya está, está muerto Turo 18 Tarda un montón, ¿eh? ¿Crees que puedes vencer a Sech tan fácilmente? Este no es el fin de la cacería Sech te vigilará Sech te acosará Y cuando menos te lo esperes Sech atacará Sech, ahí estás ¿Y esos extraños quiénes son? Somos Pasores Trespassers Ubanos que quieren destruir el bosque umbrío Sech los descubrió y los venció Los venció, dice El sumo botánico no tiene de qué preocuparse Pero estos estarán todos muertos ¿El sumo botánico? ¿El rey de los floránidos? Hacemos una nueva alianza aquí, ¿no? Has desbloqueado a los floránidos en el códice ¿Puedo tomar dos caminos? Justicia canina Mientras caminas solo entre los árboles César encuentra unos aldeanos que necesitan ayuda ¿Ya está? Con Sech derrotado Embrick se enfrenta a una nueva amenaza floránida Ah, vale, esto es como una Misión 2 Misión secundaria Vale, eso Misión secundaria Qué guay, podemos hacer misiones secundarias Y además con César El perrete de comandante Es que guay Hostia, esto es largo de cojones, ¿no? Por lo que veo Yes Bueno, chavales Lo dejamos por aquí Bastante guapo el episodio, ¿eh? El Kha'Zix este impostor Me ha gustado Nos vemos en el próximo, chaito El Kha'Zix este impostor